Hoy es el día que cambiará toda mi vida En el altar te espero pronto ya Los ruelines tocan la novia a mi lado Pulso acelerado, la alianza llegó Es la hora marcada, el padre preguntó Hay alguien en contra de este amor aquí presente Abre ahora o cállese por siempre Yo miré hacia atrás, mis amigos llorando Mis amores antiguos con pena mirando Por mi bien caí de la cama con el celular tocando Soñé que me estaba casando y desperté en el serpeno Ya he casado, bueno, qué mejor lo desotero Soñé que me estaba casando y desperté en el serpeno Ya he casado, bueno, qué mejor lo desotero Soñé que me estaba casando y desperté en el serpeno Ya he casado, bueno, qué mejor lo desotero Soñé que me estaba casando y desperté en el serpeno Ya he casado, bueno, qué mejor lo desotero Hay alguien en contra de este amor aquí presente Hable ahora o cállese por siempre Yo miré hacia atrás, mis amigos llorando Mis amores antiguos con pena mirando Y por mi bien caí de la cama con el celular tocando Soñé que me estaba casando y desperté en el desespero La de soltero A pleno pa' bailar Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah